Yo conocí en Nueva York un africano Cuando sonaba el tambor, él metía mano Y los rumberos, el rumbero le hacía en rueda Y la rumba se encendía con su sabor Van igual con su tambor, metiendo mano Ya todos van a sonar, van a escucharlo Cuando empieza a repicar, no puede aguantarlo Es el rumbero, el rumbero de ayer Hoy ya no africa, su tumbador Van igual con su tambor Quimo! Moza Uera! Música Oye Marigua, oye Marigua Oye Marigua, oye Marigua Oye Marigua, oye Marigua Oye Marigua, oye Marigua Para que para cá, para que Oye Marigua ¡Viva! 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 ¡Viva!